Si las cosas de la vida nos tienen secando, no hay problema, no hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema, no hay problema y yo Me voy a olvidar No hay problema, no hay problema, no hay problema y yo No, 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 no Locada motorista Bueno, vamos a horas de la música y esto es GROUP MOLENCIA vamos a lesplazar con algo algo romantico algo rancherito algo romántico a ver si por ahí se acuerdan pardon de la muchacha claro que sí esto lo dice mas o menos al estilo GROUP MOLENCIA y dice mas o menos así SEMAL GRPUEP o 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 Se svegó en la peça y se me dañe Y el alma se me dañe Y el alma se me dañe Y el alma se me dañe ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!